y este sábado se llevará a cabo el único partido pendiente el único partido ya reprogramado a estas alturas en el clausura 2024 que se disputará entre bravos y puebla en donde por cierto el equipo varonil va a estrenar en la liga el uniforme conmemorativo que ya estrenaron las bravas en el partido anterior de la jornada pasada de la liga femenil ahora le toca a los bravos que van a recibir una franja del puebla por la jornada 7 en busca de salir de la parte baja de la tabla general no son los dos equipos que con diferencia bueno junto con tijuana también pero dos de los equipos que con diferencia han sido los los peores los más irregulares los que tienen peor ofensiva no diría peor defensiva a ambos porque sí que puebla si es la peor defensiva pero bravos no tanto así si nos vamos por ejemplo a la tabla general vemos que puebla ha recibido 27 y sólo bravos ha recibido 18 que en comparación por ejemplo son menos que los recibidos por tijuana por mazatlán por atlas por san luis los mismos recibidos de santos menos que pumas menos que león incluso ahí sí un poco más que chivas que querétaro es decir en defensiva incluso el pachuca ha recibido 22 goles en defensiva bravos no anda del todo mal ha tenido partidos evidentemente peores que otros pero sí que pienso que se ha sostenido esta mejora defensiva de bravos en la llegada de calvo que ha sido fundamental y que por cierto no va a estar para este partido porque tiene su compromiso de fecha fifa importantísimo con costa rica por el pase a la copa américa en el repechaje de concacaf contra la selección de honduras también buxevich se nos fue aunque bueno en esa plaza pues ha estado últimamente siendo banca así que no no tiene un impacto tan grande como lo sí como si lo tiene calvo pero bueno a pesar de eso la ofensiva de puebla tampoco es que es la gran cosa de hecho bravos y camotero son los únicos equipos que no han pasado la barrera de 10 goles anotados 9 y 7 respectivamente y bueno si vemos por ejemplo el puebla en esta en esta temporada todos los equipos le han metido gol monterrey le metió 2 necaxa le metió 2 toluca le metió 1 santos 3 mazatlán le metió 2 a pesar de perder pachuca le metió 4 pumas le meteo 3 querétaro lo meteo 2 san luis le metió 4 león le meteo 2 atlas le meteo 2 hombre sería muy muy lamentable que fuéramos el primer equipo del torneo que no le mete gol al puebla no recuerden esa estadística tan larga de partidos sin dejar el 0 atrás que teníamos con diego mejía pues y que se rompió contra cruz azul con el penal atajado de jurado pues ahora vive la misma situación el puebla tiene no sé ya cuántos partidos sin sin dejar su portería 0 y es que 27 goles en 11 partidos o una barbaridad se hace el equipo con diferencia más goleado del torneo no de hecho si nos vamos a la estadística de de fbr en donde te dice los goles esperados en contra el puebla debería de acuerdo con esta estadística llevar entre 17 a 18 goles recibidos y por el contrario lleva 27 o sea lleva sobre 10 goles más recibidos de los que debería esto a que hace referencia yo pienso que hace referencia a que la defensa del puebla se ha equivocado clamorosamente en por lo menos 10 ocasiones porque esta estadística lo que hace es medir la calidad de oportunidades del rival y en función de eso hace una aproximación matemática de los goles recibidos que deberías llevar y puebla evidentemente no corresponde la estadística de recibidos reales con la de recibidos esperados entonces esto nos habla que se equivocan mucho en defensa y entregan oportunidades que no deberían existir al equipo rival no en el caso de bravo se corresponde un poco más la estadística con la realidad 15 con 2 son los goles que debería llevar bravos en función de las oportunidades del rival y lleva 18 o sea hay 2.8 goles de diferencia o sea es prácticamente nada pero con el pueblo así hay una brutal diferencia entre los goles recibidos reales y los goles esperados en contra no por otra parte en cuanto a la ofensiva bravos lleva 7 goles anotados y debería llevar 9 con 4 es decir entre 9 y 10 y puebla lleva 9 goles anotados y debería llevar 11 con 6 es decir casi 12 o sea que han fallado también oportunidades manifiestas no pero bueno independientemente de de todo esto son claramente los dos equipos peor posicionados y en peor dinámica de toda la liga con 5 puntos y 3 puntos penúltimo y último de la tabla así que bravos tiene pues una oportunidad única de salir del fondo de la tabla si hay un partido que bravos puede ganar es este en casa contra el penúltimo siendo tu último evidentemente no hay ningún partido fácil para un equipo que no ha conseguido ganar pero si hay uno en donde podría hacerlo es este y considerando que ya vienen de ganar en el partido de exhibición contra el paso locomotive pues podría decirse que la tendencia podría cambiar imagínate ganar un partido de exhibición que te sirva de catalizador para ganar el partido de liga entrar en una buena dinámica y posteriormente cerrar de la manera más digna posible que de hecho a bravos después de este partido contra el puebla le van a quedar nada más cinco partidos de liga 15 puntos por disputar aunque llegara a seis puntos ganándole al puebla y ganara sus cinco posteriores partidos llegaría a 21 puntos y muy probablemente no le alcanzaría para hacer décimo lugar y entrar a repechaje así que en ese aspecto y considerando que que los rivales son accesibles pues se trata de conseguir la mayor cantidad la mayor cosecha de puntos posible y ya está no este es todo lo que a lo que puede aspirar por el momento el equipo de bravos en cuanto a la alineación que yo me espero y por supuesto a la espera también de la convocatoria porque estoy grabando esto un día antes del partido la convocatoria evidentemente no ha salido pero yo me esperaría y ahí con la ausencia de bucevich y de calvo que tienen fecha fifa yo me esperaría una alineación más o menos así evidentemente con la duda de que avilés a lo mejor no está para ser titular porque a lo mejor todavía no está al 100 físico en ese entonces en ese caso metes a jairo torres por ejemplo y pones a hitor garcía por este lado o bueno en el caso de bucevich pues orquín ya venía jugando ahí yo seguiría apostando por él la duda principal para mí sería en la posición de calvo tienes para elegir yo entre el palermo y campillo yo prefiero campillo la verdad pero pero oye quién sabe a lo mejor pone a campillo de lateral y pone ortiz de central por este lado con mosquera aquí barbieri no eso 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 lo veremos por supuesto en la portería pues va a estar días que se me ha pasado cambiarlo el beni días que lo ha hecho bien en los partidos tanto de exhibición como en el partido anterior en el que debutó en la liga con bravos aunque ya tenía partidos con cholos no pero bueno independientemente de todo bravos tiene una oportunidad única a pesar de las ausencias yo creo que al equipo de puebla se le puede meter mano todos los equipos le han anotado hombre espero que bravos no sea el levantamuertos del puebla que ya sería la caose pero pero sí lo que les digo no más allá de pensar en que bravos pueda optar por un repechaje o salvarse de la multa que hombre debería por lo menos buscar salvarse de la peor multa pero bueno si no lo puede hacer pues pues ni hablar pero yo creo que en este cierre de torneo de lo que se trata es de pensar a futuro de pensar en romper la mala tendencia de resultados de ayudarle a barbieri a que el entorno se tranquilice a que los jugadores se tranquilicen a que cambia la mentalidad también y que bravos pues pueda afrontar el próximo torneo con más garantías que no llegue al próximo torneo como llegó a este con diego mejía en donde desde que terminó el torneo pasado ya veníamos arrastrando una mala racha de resultados y de sensaciones y esto no se hizo más que trasladar al nuevo torneo y siguió siguió el mal el mal andar del equipo la mala racha y los malos resultados y terminaron pues pues siendo definitivos para pues cambiar de entrenador así que si queremos estabilidad en la dirección técnica en el proyecto pues tenemos que empezar por ganar partidos no hay más no se ganó el juego de exhibición sí pero evidentemente hay que trasladarlo a donde realmente cuenta que es la liga si no de nada habrá servido y habrá sido un partido nada más pues para juntar dólares para reforzar los lazos entre equipos hermanos y tal pero esto a final de cuentas no no sirve si no se transforma en resultados en la liga a propósito escoto anotó en el partido contra los locos desconozco porque no juega en la liga pero me gustaría verlo si santos no anda si avilés no está al 100 pues después apostar por escoto no digo no sé qué diferencias habrá de escoto con con la directiva o con el entrenador lo dudo porque desde desde con mejía ya no jugaba escoto al final de del proceso de mejía escoto ya no entraba ni de cambio entonces la verdad es que no tengo ni idea el por qué no no juega escoto más pero si tiene oportunidad de jugar aunque sea de cambio me gustaría verlo también a jared ortega a lo mejor también podría apostarse por él en la central o quizá entrar de cambio para seguir teniendo minutos entrar en esta en esta zona sería perfectamente 11 bastante competitivo este la vez que me gusta bastante y bueno esperar lo mejor para los bravos no esperar lo mejor para el equipo y que puedan salir del fondo de la tabla que ya sería un inicio bastante positivo considerando pues la situación de los últimos meses ya no bueno quiero que me dejen sus impresiones compas aquí en la caja de comentarios los estaré leyendo y sin más que añadir nos vemos en próximos vídeos saludos